Mi hermano, esta canción, esta canción la compuse cuando falleció un ser querido, cuando falleció mi papá, mi abuelo, cuando falleció... Esa es una canción que... Mi hermana Yarisa, ¿no, mi hermano? Con mucho cariño para ti. A todo el mundo le gusta esa oportunidad para mi gente de Tarapoto. Me haces tanta falta, me haces tanta falta, mi felicidad no está completa. Si no estás aquí, me falta alegría. ¡Da la foto! ¡Gózalo y disfrútalo! Esta se llama... Mi ángel... En el cielo. Para ti, Geisel, con mucho cariño. Ya llegó... ¡Este aquí! Oscar Manuel Valdivieso. ¡Protagonistas! Para todos ustedes, con mucho cariño. Lalo, León, Espinosa. Pulboda, produce. Mucha polla. ¿Se la saben por ahí, sí o no? Y hoy día, ¿cómo hago para volverla a abrazar? Dime, ¿cómo hago para tenerla otra vez? Ya no me quedan lágrimas de tantas veces llorar. No hace que sepan quitar, yo no lo puedo entender. ¿Cómo dice para ir? Dime, ¿qué? Para tenerla otra vez. ¡Vamos! Me haces tanta fruta, yo soy, mi felicidad. ¡No lo escucha! ¡No lo escucha! ¡Ay, no está completa! Si no estás aquí, me falta alegría. Me haces tanta fruta, yo soy, mi felicidad. No está completa. No está completa. Si no estás aquí, me falta alegría. ¿Dónde está la gente feliz arriba? ¡Salud por ustedes! Nunca te olvidaré, mi amor, porque siempre estarás en el rujoso de mi corazón. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Me haces tanta... ¡Gracias! ¡Gracias! Mi felicidad No está completa Si no estás aquí Ay, me falta alegría Me haces tanta... ¡Gracias! Mi felicidad No está completa Si no estás aquí Me falta alegría Si no estás aquí Me falta alegría ¡Gracias! 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 Y el enero está volado Retición Alejandro Cerato Y el amor de su vida Salud, salud Esa que está ya por título Mi ángel en el cielo Fernandito